El Consejo Nacional de Laicos de Venezuela se complace en invitarles durante este tiempo de Adviento que celebramos con esperanza la llegada del Niño Dios el 24 de diciembre, día de Navidad, a que nos acompañen en un ciclo de hermosos conciertos que hemos preparado con muchísima alegría para toda Venezuela. Esperamos que nos acompañen durante todos estos días porque será un momento propicio para llevar a las familias a todos los hogares de Venezuela a lo largo y ancho de nuestra geografía este sentimiento de esperanza, de paz, de fraternidad, este sentimiento de profunda alegría en un momento tan difícil para nuestro país y para la humanidad. Se apropicia esta ocasión también para agradecer a todos los grupos, maestros, cantantes que van a estar acompañándonos durante los conciertos por su arte, por su dedicación y por permitirnos acercarnos a la oración y a recibir al Niño Dios con un corazón pleno de gozo y de júbilo por su llegada a ese Niño Dios que hoy se encuentra en el Sagrario. Nosotros desde el Consejo Nacional de Laicos estamos celebrando el año del laicado venezolano que iniciamos este año en octubre y culminaremos el próximo año caminando también de la mano de nuestro próximo beato, doctor José Gregorio Hernández Cisneros. Que este ciclo de conciertos nos acerque en familia, con los amigos, en comunidad, para darle también a Venezuela un espacio de paz y de profunda alegría en el Adviento, en el Adviento que es esperanza. Con este saludo les invitamos a todos a que nos acompañen en los próximos días y en los próximos conciertos. ¡Gracias! 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 Gente que trabaja con gran emoción, es nuestro secreto dar el corazón. Ya llegan todos, grandes y pequeños, son venezolanos, gente como tú, nos une el abrazo de la Navidad, es nuestro secreto dar el corazón. Gaita se ha guinado, con cuatro y tambora, venimos cantando, somos gente novena, los venezolanos, es nuestro secreto dar el corazón. Gaita se ha guinado, con cuatro y tambora, venimos cantando, somos gente novena, los venezolanos, es nuestro secreto dar el corazón. Cantemos juntos, una voz que sueña, somos una mezcla llena de color, gente que trabaja con gran emoción, es nuestro secreto dar el corazón. Ya llegan todos, grandes y pequeños, son venezolanos, gente como tú, nos une el abrazo de la Navidad, es nuestro secreto dar el corazón. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!